Descanso en paz, del dinero, del poder sobre el hambre de la gente, de fragmentos de cuerpos que se esparcen como lluvias doloridas, de los pasos ausentes de los que se fueron, del dolor nauseabundo que viaja por los ríos con miradas al cielo invocando memorias, de las manos que escarpan la tierra con las tremoniciones de los sueños, de las voces del odio provocando la herrancia, del silencio y del ruido, de las casas derrumbadas que aguantaron puertas y paredes a la espera de sus seres queridos, de las aguas saladas que esconden la nobleza de las pieles oscuras. Descanso en paz, yo, una guerra desmemoriada y con vergüenza. Descanso en paz. Gracias.